El proyecto Manos y Pensamiento durante casi 20 años ha vinculado estudiantes sordos a la vida universitaria. Este capítulo acerca la experiencia de los egresados, los alcances y políticas que le dan sentido a uno de los procesos más importantes que desarrolla la Universidad Pedagógica Nacional para las poblaciones en condición diversa. Historias con futuro. Sábado 1 de octubre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.